Hola, me encuentro en Lomas Linda, así mismo como su nombre lo indica, Lomas Linda, esas son unas lomas lindas a unos minutos del Distrito Nacional. Miren la belleza, miren el área, miren nada más para que ustedes tengan una idea de lo maravilloso que es vivir en un lugar como este o tenerlo como su segunda casa. Y esta propiedad que les voy a mostrar, yo la estoy vendiendo aquí en Lomas Linda, vamos por aquí para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Esta es una casa que usted la puede tener como su vivienda principal porque está a solo unos minutos del Distrito Nacional o que puede ser una segunda vivienda, un segundo hogar. Miren, toda esa área que ustedes están viendo ahí, más de mil metros de terreno, más de 400 metros de construcción, seguimos por aquí. Aquí tenemos la entrada vehicular y allá en la esquina tenemos la entrada peatonal. Y yo les voy a mostrar ahora la parte interior de la vivienda para que ustedes tengan una idea de lo que pueden llegar a tener si convierten esto en su segundo hogar. Entramos por aquí, aquí le caben varios vehículos, miren todo el espacio que tenemos disponible para los estacionamientos de vehículos. Esto es un área que usted la puede usar para almacén o como vivienda de las personas que trabajan con ustedes. Aquí tenemos más áreas para más cosas que quieran tener. Bien, y vamos a seguir mostrándoles este magnífico lugar aquí en lo más linda. Podemos decir que esto es parte de la parte del patio de la vivienda. Miren los jardines. Qué belleza las áreas de los jardines. Algo que verdaderamente es muy lindo para las personas que quieran vivir. Y voy a entrar por el frente de la casa para entonces hacer el recorrido. Por este pasillo entramos por el área del estacionamiento y por este pasillo yo voy a entrar a la parte central de la casa. Pero antes, permítame mostrarles el jardín. Miren qué belleza de jardín tenemos aquí. Seguimos con esta parte. Por aquí llegamos a la entrada principal. Ahorita vamos a llegar a aquella zona, pero sigamos primero por aquí. Miren, este es el primer nivel de la casa. Miren, esto está de manera especial para que usted se enamore de inmediato. Aquí tenemos una sala y aquí hay un baño. Aquí tenemos el baño de las habitaciones del primer nivel. Este es el baño de las habitaciones del primer nivel, donde hay dos habitaciones. Bien, seguimos por aquí mostrándoles el primer nivel. Vamos al área de la cocina. Es una zona que a todos nos gusta. ¿Verdad que sí? El área de la cocina. Una cocina enorme. Miren qué belleza de cocina. Para que usted traiga a sus invitados. Traiga a sus invitados aquí y pues inventen lo que quieran en el área de la cocina. Y desde la cocina, pues yo no quise entrar por aquí, está hacia allá la entrada principal. O sea, que usted se estaciona ahí y puede venir al área de la cocina y entrar por aquí. Aquí tenemos parte del área de patio. Y vamos a seguir viendo el primer nivel. Como les dije, en este primer nivel hay dos habitaciones. Aquí tenemos una habitación con una señora. Perdone, ahí hay una habitación. ¿Verdad? Y ahí está el perro también, que no está incluido. Y esa es una de las habitaciones. Y aquí tenemos un área, aquí tenemos un área que está en este momento utilizándose como una sala, pero que realmente es una habitación. Simplemente se pone la puerta aquí y ya usted tiene otra habitación para que en el primer nivel tengamos dos habitaciones con un baño. Miren el área de la sala, todo el espacio que tienen aquí. Y vamos a subir al segundo nivel. Miren la belleza de la decoración hacia arriba. Esto es rústico, esto es hermoso, esto es una casa de campo al lado de la ciudad. Es una cabaña, es un bohío, es un segundo hogar al lado de la ciudad a unos minutos, a solo unos minutos del Distrito Nacional. Vamos a subir por estas escaleras de manera hacia el segundo nivel. Miren, con cuidado María, que dale las gracias a María por su trabajo espectacular como camarógrafa. Subimos al segundo nivel y aquí tenemos una sala. Una sala que tiene su balcón. Sala que tiene su balcón. Y quiero enseñarles un detalle interesante. Miren, esa cañada, ustedes ven que corre por ahí. Que nunca se ha desbordado. Se convierte en algo natural y de agua cristalina. Que cuando llueve, pues tiene un sonido que arrulla. Es un sonido que nos ayuda a dormir. Entonces seguimos por aquí. Por la parte del segundo nivel de la casa. Miren como se ve eso hacia abajo. Miren, usted la puede decorar a su gusto. Pero miren lo bonito que está todo esto. Y toda el área que tenemos disponible en ese primer nivel. Vamos a pasar ahora a la habitación principal que está aquí arriba. Es una habitación enorme. Una habitación grande. Miren el área. Una habitación enorme que usted tiene aquí para su disfrute pleno. Bueno, aquí tenemos diferentes espacios para la ropa como clóset. Y aquí tenemos área para que usted ponga parte de sus ropas. Aquí hay otro clóset también. Aquí tenemos otro clóset. También walking clóset, ¿verdad? Y vamos a ver el clóset de otro que tenemos aquí, el de marrón, como dice la loya. Por aquí hay otro clóset. Este baño que usted tiene para poner todas las ropas que quiera en este segundo nivel. Y vamos a ver el baño de esta habitación. Miren, aquí tenemos el baño. Es un baño amplio, un baño bonito. También, ¿verdad? Con su bañera, con todos los detalles. Y esta área que está aquí puede ser otra habitación o puede ser también parte de la habitación principal. Porque se pueden utilizar como dos habitaciones. Aquí hay un balcón que da al interior de la propiedad. Por donde se entra para la parte de los vehículos. Y aquí tenemos un espacio, ¿verdad? Para que usted coloque sus vinos y sus cosas que estén ahí. Y este es otro balcón. Muy bonito y fresco. Aquí se siente un fresco, ¿verdad? Muy bueno. Y miren cómo se ve el follaje, ¿verdad? Los árboles, el movimiento. Allá está el área de juego para niños. Y aquí arriba. Vamos a, permítame. Yo me subí yo solo, María. Aquí tenemos un ático, ¿verdad? Subiendo a este nivel. Donde también usted lo puede utilizar, si quiere, como parte para vivir, para dormir. Mire todo el área que hay aquí. Este es el ático. Y aquí tenemos más espacio. Para, si usted quiere utilizarlo, para poner camas y cosas así. Si usted tiene muchos invitados, pues lo puede hacer para esos fines. Vamos a bajar y vamos a ir desde aquí hacia otra de las áreas de la vivienda. Que está muy bonita. Una terraza que tenemos aquí en esta parte. Vamos rapidito, María, por favor. Para que terminemos con esta parte. De este magnífico video que tú estás haciendo en esta proquera. Bien. Vamos a bajar de nuevo. Por estas escaleras de madera. Al estilo rústico, ¿verdad? Hermoso, al estilo campo. Aunque estamos al lado de la ciudad. Y desde aquí, voy a pasar a esta terraza. Y a esta área bellísima. Que está en esta parte de la vivienda. Miren hacia allá. El área de jardín. Un jardín amplio y hermoso. Para que ustedes vean esta parte. Vamos a enseñarles la entrada peatonal. Que está por aquí. Que como les había dicho. Tiene dos entradas. Donde está el área de juego para niños. Ahí está. Súbelo. La parte peatonal. Y vamos a mostrarles entonces. La terraza. Vamos por aquí. Por aquí. O sea, por aquí podemos llegar. A esta parte. De la terraza. Miren cuánto espacio. Usted tiene aquí. Para convertir de esta. O su casa permanente. O su segundo hogar. Si usted le interesa. Miren. Miren todo el área que tienen hacia allá. Hacia la parte peatonal. Y vean la terraza. Que tenemos aquí. Miren la terraza que tenemos aquí. Y hacia allá conectan con la casa. Bien. Entonces. Si a usted le interesa. Ser el propietario. De esta magnífica vivienda. Su segundo hogar. O su hogar permanente. Aquí en lo más linda. A unos minutos. Del Distrito Nacional. Usted me llama ahora. Al 809-974-2565. Y usted va a vivir un sueño. Porque de verdad. Esto es la realización de un sueño. Tener una vivienda de campo. Al lado de la capital. Y tal vivir como en la ciudad. Pero en el campo. Lo voy a despedir de ustedes. Desde esta área. Desde esta área de la propiedad. En medio de la naturaleza. En medio de la naturaleza. Aquí. Con el follaje detrás de mí. Para que usted se sienta descansando en esa terraza. Escuchando solamente el sonido de la lluvia cuando cae. O de los pajaritos. De las aves que hay por la zona. O si está lloviendo el sonido de la cañada. Y tenga un segundo hogar. Al lado de la capital. 809-974-2565. En mi teléfono. El precio. Llámeme para decir. Solo es una mega oportunidad. Te espero.